Buenas tardes. 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 por sinodal a Maurice Letizia. Ahora le cedo el uso de la palabra a Sheila para la presentación. Hola, Cristian. Gracias. Buenos días. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar hoy en portugués. Tengo una breve nota sobre el avance de la obra. Bien, ¿dónde estamos? Estamos trabajando en el módulo 3. A partir de ayer por la tarde trabajamos en este sentido. Este módulo fue presentado ayer por la tarde por el relator general, el cardenal Jean-Claude Hollerick, y fue posible seguir toda la presentación en streaming. El texto del informe fue distribuido por la oficina de prensa. El cuidado de las relaciones es un tema central de este módulo. Las relaciones en la iglesia deben basarse en la confianza, en la transparencia, en la coherencia, y es necesaria una formación integral para preparar a los desteos de la misión eclesial. Lo subrayó el cardenal Hollerick recordando, sin embargo, que el discernimiento eclesial es diferente de las técnicas de gestión empresarial. En resumen, se les invita a todos a desarrollar procesos de toma de decisiones participativos y transparentes en el seno de la iglesia. Es esencial evaluar periódicamente el trabajo de las personas con responsabilidades. La charla del cardenal Hollerick ayer por la tarde fue precedida por una meditación del padre Timothy Radcliffe y también tienen el texto o lo podéis ver en streaming. El padre Radcliffe exploró los procesos de transformación de la iglesia a través de la página del evangelio de Jesús, que se encuentra con la mujer cananea. El silencio de Jesús se ve como un momento de escucha profunda y este silencio representa una oportunidad para que la iglesia se enfrente a preguntas complejas y acoja los gritos de quienes buscan ayuda. El padre Radcliffe nos invitó a reflexionar sobre cuestiones fundamentales como la relación entre la igualdad y la diferencia y el papel de la iglesia como comunidad de bautizados con diferentes jerarquías, vocaciones y roles. Estas preguntas requieren una convivencia cuidadosa y una oración continua en lugar de respuestas simplistas y inmediatas. La respuesta de Jesús, hagas en vosotros como queráis, es un signo de abertura e inclusión mostrando la creatividad divina para superar las barreras y acoger la identidad. La mirada de los que son diferentes y estas han sido las palabras de padre Radcliffe en resumidas cuentas. Ahora le cedo el uso de la palabra a Paolo Ruffini. Muchas gracias. Yo también muy brevemente voy a explicar lo que hicimos esta mañana después de la oración, la discusión en los pequeños grupos que ya había comenzado ayer, ha continuado y terminado. Ayer tuvimos 346 miembros, esta mañana 341. También esta mañana se han hecho los mejores deseos a los miembros que celebraron el cumpleaños. El cardenal Mateo María Zupi, arzobispo de Boloña que presidió la oración y también el monseñor Cabrera Herrera, arzobispo de Guadaquil en Ecuador y el monseñor Cristian Dumitru, cristian obispo auxiliar de Fragaras y alba. Esta mañana se presentarán los informes de las mesas lingüísticas. Tenemos una división por idiomas y se presentará el informe de estas mesas y tras la votación del orden del día para su discusión seguirán las intervenciones libres siguiendo el programa. A las 19 los miembros del sínodo participarán en la vigilia ecuménica que tendrá lugar en presencia del Santo Padre en la plaza de los protomártires romanos. Este evento ya fue presentado ayer por el cardenal Kurt Koch y no voy a añadir mucho en este sentido. Se le distribuirá material informativo en este sentido para que sea posible seguir la celebración que será disponible en los medios de comunicación del Vaticano y también a nivel presencial. Quisiera añadir que en relación con la celebración que tendrá lugar en Vaticano se han organizado oraciones locales en 80 lugares diferentes de todos los continentes y el día 11 de octubre no es una fecha cualquiera. El aniversario de la abertura del concilio Vaticano II en 1962. En la celebración de esta tarde estarán presentes los delegados fraternos del sínodo así como los representantes de varias iglesias ante la Santa Sede que residen en Roma, anglicanos, armenios, armenios, apostólicos, coptos, subletranos, metodistas, por nombrar algunos. Roma, de hecho, es un lugar donde ya se vive la unidad de los cristianos. Por lo demás, como decía Cristian, este es el último briefing de esta semana. Reanudaremos el lunes. Si tenemos mañana informaciones relevantes, las compartimos, no se preocupen porque las vamos a compartir de una manera u otra eminencia. Ahora le cedemos el uso de la palabra a nuestros invitados. Cardenal Tobin, ¿nos puede explicar cómo está viviendo, cómo está participando en este octavo sínodo de su vida? Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo puedo decir que ocho sínodos, bueno, y si contamos este año, bueno, como diferentes son ochos, en realidad son siete porque el año pasado y este año son el mismo sínodo. Yo recuerdo cuando participé en 1998 en el sínodo extraordinario de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, en las Islas del Pacífico. Fue un año increíble, una experiencia muy enriquecedora. Yo tenía 44 años, era un superior general, me acababan de nombrar. Y bueno, pensando en mi historia personal en el instituto del sínodo de los obispos, yo creo que es muy interesante recordar lo que era antes y lo que es hoy. Y las diferencias que he podido ver a partir de 1998 hasta el día de hoy. En 2018 no participé porque tenía problemas en nuestra diócesis en casa y lamentablemente no pude participar. Teníamos que gestionar algunas cuestiones relacionadas con los abusos y entonces quedé en casa con mis personas. Y bueno, ¿qué es diferente hoy? Yo creo que en la preparación del sínodo no tuvimos solo un proceso de escucha seleccionado en el seno de algunos grupos específicos de la iglesia. Antes funcionaba un poco así. Se hablaba con las conferencias episcopales, las uniones de superiores, algunas facultades de teología. Con este sínodo las cosas se hicieron de manera diferente. El objetivo era escuchar a todos. Y la verdad es que mereció la pena en mi área geográfica. Tenemos en realidad un territorio limitado, pero tenemos la Eucaristía en 23 idiomas el domingo. Porque tenemos una población que quiere participar en la preparación sinodal y son muchas personas. Cuando llegué, la verdad es que sabía un poco cuáles eran las emociones de mi pueblo, del pueblo de Dios. Era importante escuchar con oídos diferentes. Y después el punto 2 que quiero recordar es la celebración del sínodo. Con respecto a los últimos años, ahora se hace mucha atención por lo que atañe al silencio y a la meditación, la contemplación. Vivimos en un mundo donde las palabras dominan, pero el silencio es fundamental. Y para mí esta es una experiencia muy enriquecedora. Y yo creo que otro punto importante este año es el hecho de que al final de la primera sesión nos percatamos de que los teólogos, los canonistas, no habían participado lo suficiente. Y este año lo cambiamos. Ahora se está haciendo de una forma más apropiada. Y es un gran placer estar aquí y hablar de vuestras posibles preguntas. Gracias, gracias, Eminencia. Bien, una participación más amplia del pueblo de Dios en las consultas presinodales y también durante la asamblea y la introducción de los momentos de oración y silencio son una novedad que se introdujo. Y después, ahora hablamos con la profesora Giuseppina de Simone. A su parecer, como testigo del proceso sinodal, ¿qué contribución tuvo la teología en este camino? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, siguiendo el hilo de lo que escuchábamos ahora, el testimonio de su eminencia, quisiera decir que el método que está caracterizando este sínodo en el camino de la preparación y en esta sesión durante el trabajo que estamos llevando a cabo de una manera conjunta y coral, es un método muy significativo y en algunos sentidos también revolucionario, es un método que de una manera u otra es un símbolo de esperanza, un gran símbolo de esperanza. Y dentro tiene algo que nos habla directamente como humanidad de nuestra época, porque la iglesia no vive aislada, lo que se vive en el seno de la iglesia no es expresión de lo que se hace dentro. La iglesia es algo que se desarrolla en aras del mundo. Cuando la iglesia quiere brindar una palabra de esperanza, de sentido, en el tiempo en el que estamos, una palabra que es para todos y por todos. Entonces, ¿cuál es la palabra que nace, que brota de este sínodo? Yo creo que es una reflexión, la reflexión seria, atenta, que se construye de una manera conjunta, que se construye a raíz de la escucha. Antes hablaba del valor del silencio. El silencio es fundamental en el método que estamos siguiendo. Fue importante también en los encuentros que llevamos a cabo en preparación del camino sinodal. El silencio tiene una parte importante, un rol importante en la conversación, en el espíritu. Pero ese silencio no es vacío. Ese silencio es una capacidad de vivir la demanda. Es una capacidad de no buscar inmediatamente una respuesta que después termina siendo una respuesta simple, superficial a veces. Se trata de saber estar dentro de las fronteras de la pregunta, en las tensiones que suscitan algunas preguntas de una manera inevitable. No tenemos que tener de miedo a los puntos de interrogación, a los que nos comentan las personas del mundo ese grito, ese clamor de la humanidad, una humanidad herida, una humanidad que expresa un sufrimiento enorme, que atraviesa épocas. Tenemos razones de sufrimiento, pero a la vez también una gran necesidad de esperanza. Y esto expresa también un sentido de la vida que quizás necesitaríamos volver y aprender a escuchar. Porque no existe solo negatividad a nuestro alrededor. Al revés, para un creyente, el espíritu del concilio Vaticano II nos enseña esto, de hecho. Mirar el mundo, mirar la historia con confianza, dejando caer cualquier tipo de visión apocalíptica negativa. Por ende, tenemos que escuchar. Es fundamental dar cobijo a la escucha. Una escucha que se construye de la mano, con paciencia. Y aquí estamos todos juntos, nos flanqueamos. Y la imagen de las mesas sinodales es una imagen maravillosa, porque alrededor de la mesa sinodal estamos sentados todos, cardenales, obispos, jefes de dicasterio, laicos, laicas, consagradas, consagrados. Tenemos todo el pueblo de Dios, la humanidad. Y a decir verdad, existe una sensación patente del conjunto que nace de nuestra unión, de nuestra conversación. Una conversación que se entabla de una manera paritaria, no prevalece nadie. Y también la presencia de la teología dentro de este camino es una presencia que es significativa. ¿Por qué? Porque en las mesas tenemos también a teólogos, tenemos obispos, tenemos a miembros del sínodo que son teólogos. No se trata de una contribución externa, algo que se pega de una manera u otra en un camino que es de otro tipo. La teología, la reflexión teológica, entran en este diálogo que se entabla de una manera paritaria, igualitaria, se construye de una manera conjunta y coral, una reflexión que nace de la escucha. Y esta yo creo que es una imagen importante, un señal importante por lo que concierne al valor del saber de tipo especialístico, porque necesitamos un saber que es técnico, que es particular, pero no se debe perder la relación con la vida. No necesitamos algo elitario que separan. Tenemos que vivir en el tejido vivo de las relaciones, de las cuestiones que estamos llamados a encarar de una manera conjunta. Y esto también para mí es un señal fuerte de esperanza. Estamos juntos con diferentes roles, con diferentes procedencias, pero nos une una escucha de la que brota una reflexión. La elaboración del pensamiento común y este compartir es clave para unir, aunar esfuerzos, competencias de una manera simple, como debería ser en la vida de cada día. Gracias. Gracias. Lo que usted decía sobre el silencio nos ayuda a volver a lo que decíamos ayer, la cita de querida Amazonía. La importancia de acoger el silencio para profundizar en la pregunta, así tener miedo, como nos recuerda Papa Francisco en la exhortación post-sinodal. Ahora vamos a Australia, tenemos al obispo de Sanders, su excelencia McKinley. Usted participó, como decía antes, en las asambleas nacionales de la iglesia, en su país, el consejo de los obispos. Y allí también tenemos mesas redondas, tenemos una conversación en el espíritu. ¿Qué puntos en común y qué diferencias ve con la asamblea sinodal de hoy? Muchísimas gracias. Bueno, sí, la verdad es que tenemos puntos en común muy profundos entre los plenos que tuvimos en Australia y el sínodo que tenemos ahora aquí como parte de la Iglesia Universal. Durante la preparación que empezó hace años, antes de que el sínodo empezara, la verdad es que en el pasado del sínodo hemos construido estructuras que son estructuras útiles, estructuras que se diseñan alrededor de la legislación y de la autoridad. Tenemos que pensar en los obispos. Participaron 285 personas que no eran obispos, laicos, personas también de consultas. La verdad es que la labor ha sido muy parecida a la que estamos llevando a cabo ahora. Estamos en mesas redondas con números diferentes y la verdad es que ahora es increíble para mí estar en la Sala Pablo VI. Es un espacio que me da mucha energía y recuerdo lo que vivimos antes. Y también la metodología de la conversación en el espíritu. Empezó en las consultas en Australia con diferentes etapas de discernimiento a nivel regional, local, y con dos sesiones, exactamente como hicimos ahora con el sínodo, con la asamblea sinodal, con la conversación en el espíritu. Los temas, como pasa siempre, bueno, son temas muy variados. Fue una consulta de 10 años, 20 años, y tenemos muchos puntos en común por lo que ataña a los temas, las preocupaciones que se ponen de relieve y que se resaltan. Y otro punto muy significativo, un punto en común muy significativo, es que tomamos unas decisiones que de verdad son importantes por lo que atañe a estos temas de reflexión. Y creo que vamos a hacer lo mismo ahora, aquí en la asamblea sinodal. Lo que para nosotros fue más importante fue, de hecho, la cultura, la manera cultural que teníamos de abordar los problemas. Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo aquí. Y me parece muy interesante comparar esta sesión con la primera sesión. Ahora tenemos más familiaridad entre los integrantes con el proceso, con los objetivos que nos vamos planteando. Y también las personas ahora participan de una manera diferente, porque en los últimos 12 meses se ha trabajado muchísimo. Y yo creo que es muy importante recordar que este no es el sínodo de la sinodalidad. Sí, desde luego, parte de lo que hacemos tiene que ver con un intento de comprender la sinodalidad, pero en realidad se trata de un sínodo para una iglesia sinodal. Queremos cambiar nuestra visión, nuestra interpretación y nuestra manera de actuar, de manera que sea posible ser más sinodales, con una participación más sinodal en la misión, que debe ser una misión cada vez más eficaz. Esto, sin duda alguna, tuvo un impacto en Australia en los procesos previos. Un número creciente de parroquias, de diócesis y otras entidades utilizan un método parecido. Y tenemos un compromiso creciente en el compromiso sinodal, en el proceso sinodal. Tenemos una corresponsabilidad creciente, nos queda mucho camino por recorrer, pero lo estamos haciendo y lo estamos intentando hacer de la mejor medida posible. Estamos trabajando todavía el método en estas sesiones, pero es importante utilizar este proceso de discernimiento y la herramienta de la conversación en el espíritu de una manera más eficaz. Durante la toma de decisiones es muy útil cuando entablamos conversaciones, cuando abordamos problemas, de una manera explorativa, con un diálogo que es presencial y en un entorno de oración y muy personal con los demás. Y estamos de verdad intentando tomar decisiones, es un gran desafío. Estamos explorando diferentes maneras para llevar a cabo este proceso con diferentes metodologías y lo hicimos también en el Pleno en Australia. Y bueno, en este momento estamos en un módulo que es muy significativo, por lo que atañe al proceso de transparencia, de rendición de cuentas, de toma de decisiones. El módulo itinerarios nos ayuda mucho en este sentido, nos ayuda a aunar experiencias, a cosecharlas y de una manera u otra, con diferentes contextos, con diferentes entidades, conseguimos seguir adelante. Y yo creo que de esta manera de verdad podemos utilizar un enfoque sinodal en la toma de decisiones. Esto de verdad creo que es posible porque tenemos un gran apoyo y un apoyo también mutuo durante el discernimiento en la toma de decisiones y de una manera u otra a nivel de nuestra labor. Trabajamos con corresponsabilidad en el grupo también de los círculos menores, en el Pleno. Tenemos diferentes naciones, diferentes países, diferentes culturas. No es obvio, pero lo estamos intentando y consiguiendo. Muchísimas gracias. Gracias, excelencia. Gracias por compartir su experiencia. Y ahora estamos abiertos a las preguntas. No tengan reparo en plantearlas. Por favor. Hola, me llamo Joshua. Ayer usted habló con el Cardenal McCoy y Switzer y tuvo la oportunidad de hablar con Papa Francisco. ¿Qué os ha dicho? ¿Qué tal fue la conversación? Gracias Joshua. Te puedo decir que la conversación empezó muy pronto y bueno, empezamos a las siete y media y bueno, creo que él se levanta a las cuatro, de todas formas. No quedamos dormidos durante la conversación. Yo creo que la iglesia de una manera u otra busca maneras para hacer de manera mejor lo que estamos llamados a hacer. Y yo, a nivel personal, veo mucha esperanza en la manera en la que la iglesia está viviendo y describiendo la sinodalidad. Y Papa Francisco nos ha ayudado mucho en este sentido. Lo ha pensado mucho y lo ha practicado mucho. Yo pertenezco a su orden religioso y la verdad es que el discernimiento para nosotros en nuestra orden es muy importante. Nosotros intentamos comprender lo que pasa, lo que está pasando con la luz que arroja la palabra de Dios. Y escucharla a las personas es clave. Intentamos descubrir lo que está diciendo Dios a las personas de la iglesia hoy. Esto es lo que hablamos, lo que comentamos. Bueno, ¿y por qué nosotros tres? Bueno, porque son las cosas de las que solemos hablar. Seguro tú tendrás algunos colegas, amigos con los que te gusta hablar de los temas de trabajo. Y bueno, nosotros hablamos de esto con el Papa y la verdad es que hablamos mucho, hablamos de temas muy interesantes y ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Gracias. Muy buenos días. Bueno, voy a preguntar al Cardenal Tobin una pregunta sobre su diócesis. Usted ha participado en diferentes crisis, en diferentes situaciones. Usted hablaba de la crisis de los abusos y usted ha tenido un rol importante en las diferentes reformas. Me gustaría saber si las medidas adoptadas de reciente son justas a su parecer. ¿Está de acuerdo con la manera en la que se está gestionando este tipo de problemas en su realidad, cómo está funcionando bien y hubiera hecho las cosas de manera diferente? Bueno, gracias. Yo he formado parte de esta realidad de una manera u otra a partir de 2016. Incluso antes de que fuera Cardenal, el Santo Padre me encargó de gestionar este tipo de problemas porque hablo español. Y bueno, he seguido los diferentes desarrollos. Pero a pesar de haber seguido los diferentes desarrollos, existen puntos que todavía me parecen nuevos. Yo creo que el Santo Padre de verdad quiere hacer todo lo mejor por y para la Iglesia, la Iglesia a nivel global y quiere ayudar al pueblo de Dios que de una manera u otra serán afectados y son afectados por los problemas que hoy en día son muy conocidos. Yo estoy seguro de que las soluciones propuestas serán de ayuda para todos nosotros. Muchas gracias, Marco Politi. Dos preguntas para el Cardenal Tobin y para el Monseñor McKinley. Lo ha explicado muy bien también en la rueda de prensa. Tenemos un entorno diferente, más abertura al intercambio, hablan todos, tenemos un discernimiento, una conversación en el espíritu y esto, bueno, es un lado. Después el otro lado tiene que ver con las consultas. El año pasado y ahora en esta mitad de la segunda sesión, cuáles son los puntos candentes y tajantes, cuáles son los problemas en los que deberíamos profundizar o de los que deberíamos hablar más porque son complicados. Y para el obispo McKinley, aquí también tuvimos a otro obispo de Oceanía que nos recordó la importancia de esta parte del mundo. ¿Tiene la sensación de que en este sínodo la iglesia se está convirtiendo en una iglesia menos eurocéntrica por lo que concierne a las conversaciones que se van entablando en las congregaciones generales? Bueno, sí, en realidad tenemos ya diferencias con respecto a los otros sínodos. Yo no participé en tantos sínodos como el Cardenal Tobin, pero de verdad es que hemos escuchado voces a nivel global y uno de los puntos interesantes que estamos escuchando es que no se trata solo de voces, estamos escuchando experiencias de procesos de toma de decisiones y responsabilidades de las diferentes comunidades a nivel global. Laicos, obispos, en el sínodo, hablan mucho de estos puntos, se reflexiona mucho en los elementos sinodales, en algunas dimensiones culturales, sobre todo en América Latina y en África. y intentamos hacer hincapié en una responsabilidad compartida en la comunidad más amplia. La importancia de la toma de decisiones en estas comunidades es patente, tenemos mucho por aprender y estamos intentando hablar de las diferentes culturas, contribuciones importantes y una de las cosas más sinodales que yo veo en mi cultura es la preparación con la participación de las poblaciones indígenas, de los pobladores originarios que han participado mucho y nos han ayudado a comprender cuáles son los caminos futuros que queremos emprender en aras de la justicia y de la reconciliación en Australia. Y esto no se ha desempeñado en un contexto eclesial en realidad y son procesos que se han emprendido de una manera increíble y pienso que esto nos enriquece mucho y ahora estamos cosechando frutos a nivel global en este sentido. Gracias. Y bueno, por lo que concierne a los puntos candentes, yo creo que tenemos que reflexionar en la palabra misma, sinodalidad y ahora os explico mejor. En 2018, al final del sínodo al que no participé, me nombraron cardenal y bueno, la verdad es que no sabía lo que se esperaba de mí y cuando empecé a trabajar en la preparación del sínodo de 2021 y de 2024 de una manera u otra, no tenía las ideas claras. Entonces, en 2019 participé en el primer encuentro y nos presentaron tres temas que habían tenido el apoyo de los diferentes miembros y teníamos que hablarlos. Para el consejo permanente, era importante indicar recomendaciones al Santo Padre y no es un secreto pontificio. Los tres temas eran inmigración, inmigrantes y refugiados, la vida y el ministerio de los sacerdotes y la sinodalidad. Para mí era muy importante el primero, con toda honestidad. Para mí era la lacra más dramática en el mundo que estábamos viviendo en ese momento y en realidad hoy en día también. La mayoría de los otros miembros creo que prefirió el primero o el segundo. Cuando el Santo Padre escuchó con mucha paciencia a los hermanos y las hermanas que explicaban sus ideas de lo que les parecía importante y al final dijo, yo creo que debe ser la sinodalidad. Y alguien, bueno, reaccionó intentando comprender por qué quería la sinodalidad. Ahora, bueno, la verdad es que veo la sabiduría del Santo Padre. Me parece increíble. Y entiendo quizás hoy lo que quería decir, los valores de lo que quería promover. Él entiende muy bien la urgencia, la importancia de encarar los flujos de la migración. De hecho, su primer viaje fue a Lampedusa y lo eligió. Eligió ese destino, incluso yendo en contra de algunas voces importantes en la curia. Decidió ir allí. ¿Y por qué? ¿Por qué la sinodalidad iba a ayudar? Yo se lo pregunté. Y con gran sabiduría haciendo hincapié en esa competencia que tiene, que vemos en Fratelli Tutti, en Amoris Laetitia. Sabemos que el Santo Padre no estaba proponiendo un programa. De hecho, me estaba ayudando a mí y a otros. Nos estaba ayudando a comprender cómo responder a las necesidades del mundo. Teníamos que cambiar nuestra forma mentis por lo que concierne a la manera de actuar de la Iglesia. Y después de siete, ocho años, yo puedo decir que sí. Ahora sí que lo entiendo. Entiendo un poco mejor por qué decidió optar por este tema. Y por qué, de verdad, estamos viviendo un momento de gran envergadura. Un momento de gracia. No solo en la Iglesia, también en el mundo. Gracias, Eminencia. La colega, por favor. Español, para el Cardenal Tobin. Soy de Paola Ugaz, de Perú, de la República de Perú, del diario. Pero el caso Sodalicio, Vida Cristiana, es complejo porque mezcla abusos a sus víctimas y un mal uso del concordato firmado entre el Vaticano y Perú. Y allí usted, ¿qué hizo, digamos, en el 2016 para abordar un caso complejo, víctimas y dinero? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que, bueno, empecé de una manera sinodal. No lo sabía, pero lo hice de manera sinodal. Con una escucha. Escuché mucho. Escuché a las víctimas y escuché a los integrantes del Sodalicio. Escuché a los obispos del país y, de una manera u otra, en un año, más o menos, escuché a los diferentes expertos de la protección infantil, la terapia, la justicia. Fueron todos temas candentes y empezamos así. Y yo creo que es muy importante. Ahora, la decisión es bastante diferente. En los últimos años ha cambiado mucho. El Santo Padre necesitaba información para discernir la voluntad de Dios. Y, bueno, con toda humildad yo ofrecí lo que pude. Y ahora, estoy feliz porque veo que otros compañeros, que para otros compañeros es posible proporcionar cosas que yo no pude proporcionar. Gracias. Muy bien, Eminencia. Francis de Bernardo, por favor. Hola, Francis de Bernardo de Bangues News Ministries. Mi pregunta para los tres panelistas, pero, bueno, antes para el Cardenal Tobin. El Cardenal Tobin se conoce mucho en Estados Unidos por ser un buen católico. Y, bueno, sabemos que los temas de la comunidad LGBTQ han sido muy complicados en los últimos años. Y sabemos que también el tema de los abusos es un tema del que se ha hablado mucho. El enfoque que se ha utilizado para la comunidad LGBTQ cree que ha cambiado en los últimos años. Y tenemos diferencias con respecto a lo que se hizo el año pasado. Y me gustaría saber también las opiniones de la profesora Giuseppina y del Monseñor McKinley en este sentido. Me gustaría saber también lo que surgió de esta manera en el Pleno de Australia. Muchísimas gracias, Frank. Bueno, yo creo que has manifestado la sabiduría del sínodo. Y de esta manera tenemos una lista para responder, ¿verdad? Entonces creo que deberíamos responder de una manera más espontánea, sin un orden específico. Yo creo que las preocupaciones pastorales por lo que atañe a las obras y por y para las comunidades LGBTQ, LGBTQ, de una manera u otra, no son tan complicadas como pensamos. Las personas hablan del tema y las personas están conscientes de muchas cosas. Están conscientes de los retos específicos de las obligaciones en el seno de la comunidad LGBTQ. LGBTQ, las obligaciones que tenemos nosotros con respecto a ellos. Tenemos que pensar en cómo estas preocupaciones se van interpretando a nivel global. Yo creo que tenemos que trabajar de la mano y no presumir solo pensando que un país o otro tiene la claridad absoluta por lo que concierne a la respuesta posible. Yo de verdad estoy muy contento porque veo que, por ejemplo, pensando en las palabras del padre Timothy en su meditación de ayer, la mujer, bueno, sabemos que fue ignorada antes por Jesús y después le dijo unas palabras que parecían muy duras. Y ella respondió para que se entendiera mejor su dilema. Yo creo que tendríamos que hacer las cosas así, como decía el padre Timothy al final de su reflexión. A pesar de que tu preocupación en la iglesia no se te satisfa de una manera suficiente en la iglesia, no te marches, no te escapes. Sí, de hecho, yo creo que tenemos que recordar la diversidad de los contextos culturales. Lo estamos repitiendo una y otra vez en el sínodo y es algo que se comenta en el diálogo, en las mesas. Un principio fundamental es el principio que comentábamos antes. No tenemos que pretender soluciones y respuestas que se aplican a todos porque esto sería un imperialismo, una colonización cultural de una manera u otra. Tenemos que saber acoger en la diversidad de las sensibilidades culturales. Y en esta acogida mutua, en este respeto que es el principio fundamental, tenemos que trabajar de una manera conjunta con un camino que se emprende de la mano. Un camino que va en la dirección de la escucha, la escucha de los que están en los márgenes. Porque allí también podemos tener palabras significativas y nadie se debe excluir, nadie debe quedar solo. Esto es un principio que responde a la necesidad de una iglesia que es símbolo de misericordia, del amor infinito de Dios para cada ser humano. Esta es la primera exigencia del anuncio del Evangelio. Tenemos que testimoniar este amor. Y yo creo que estos son dos principios que sin duda alguna nos pueden guiar y que nos están guiando en la reflexión, una reflexión que tiene que ver con temas muy delicados. Gracias. Su excelencia, por favor. Bueno, sí, sin duda alguna yo estoy de acuerdo. La conversación se ha entablado y en el Instrumentum Laboris se habla mucho de los marginalizados, de los excluidos. Y de esta manera han surgido muchos comentarios sobre la comunidad LGBTQ y otros temas candentes, los matrimonios irregulares. Dos elementos están cambiando, a mi parecer, y lo vemos claramente. Si pensamos en las sesiones del año pasado, uno, no empezamos de la nada. Tenemos una familiaridad con los demás y también cuando se entablan diálogos sobre este tipo de problemas, lo hacemos a partir y a raíz de nuestras culturas de una manera abierta. Yo veo que no tenemos sorpresas en este sentido. Las problemáticas relacionadas con la comunidad LGBTQ son significativas y si pensamos en el occidente, la verdad es que esto no nos sorprende mucho. Tenemos prioridades diferentes en otras partes del mundo. Por ejemplo, yo no sabía que se iba a hablar de este tema. Por ejemplo, cuando llegue el año pasado, vimos un cambio y otro punto importante, otro cambio que yo veo es Felicia y Suplicans el año pasado. La publicación de este documento ha sido muy significativa y creo que ha sido un paso muy importante sobre los temas que se comentaban el año pasado. El Papa Francisco ha esperado que llegase el documento final, pero ha empezado a actuar antes con temas que estaban presentes en los informes de síntesis del año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Sí, por favor, a usted la palabra. Muchas gracias, Débora Castelano, de Vatican News, de Vatican Radio. Bueno, tengo una pregunta para el Cardenal Tobin, pero si los demás quieren responder, no tengan réparo en hacerlo. En este momento sabemos que Papa Francisco instituyó una comisión nueva para los que sufren la lacra de la guerra a nivel global. Y hablamos de la iglesia sinodal, una iglesia que se está convirtiendo cada vez en una iglesia más sinodal, pero es difícil ser iglesia en un contexto de sufrimiento. Entonces, me gustaría saber de manera particular cómo han conseguido formar parte del camino sinodal hasta ahora y existe algo específico que os haya impactado de manera particular. Bueno, yo creo que una de las experiencias más dramáticas del año pasado, yo estaba en las mesas y, bueno, estaba en una mesa maravillosa. Tenía una madre de Ucrania sentada a mi izquierda y una mujer de Rusia al otro lado. La pregunta que nació dentro de mí es ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y con toda claridad yo veía que teníamos tensiones. No era fácil para esas dos mujeres estar sentadas alrededor de la misma mesa. Pero después de la sesión yo vi a la mujer de Ucrania, fue a hablar con la mujer de Rusia y hablaron, no sé de qué, no tengo por qué saberlo. Pero en mi orden, nosotros trabajamos mucho para los acuerdos en el norte de Irlanda. Los protocolos se firmaron en nuestra casa y el promotor, el servidor del Espíritu Santo que lo promovió fue Mondegard. Después de 30 años trabajando por la paz, cuando se murió, le comenté, ¿pero qué has aprendido después de estos 30 años de fracasos, de oscuridad, de tinieblas? Bueno, me dijo, es que me estaba volviendo loco. Y yo me dijo, aprendí dos cosas en esa locura, en ese galimatías. He aprendido que es importante dar espacio a todos en la mesa porque los excluidos son los que después bombardean. Y he pensado en esa mujer, las mujeres que compartían la mesa. Yo creo que esto es fundamental en la construcción de la paz y en las otras áreas de la vida también. Yo creo que son procesos en los que seguimos aprendiendo mucho, pero tenemos que practicarlos, ponerlos en práctica de una manera concreta. Muchas gracias, Eminencia. ¿Quiere añadir algo, profesora? Cuando existen las mujeres en un contexto, las conversaciones varían. Cuando existe una dimensión afectiva y relacional, las conversaciones varían. Cuando nos miramos a los ojos, cuando las palabras no son pronunciadas de manera abstracta. Cuando las palabras nos hablan de la vida, todo es diferente. Y lo que estamos viviendo en el sínodo es esto, de hecho. Estamos viviendo un intercambio profundo del sufrimiento de los que vienen de tierras en las que, debido a la guerra, una guerra que tenemos hace años en Siria, en Oriente Medio, allí las iglesias corren el riesgo de desaparecer. La presencia de los cristianos es cada vez más sutil y la exigencia allí no es solo una ayuda que es fundamental, una ayuda material también para las necesidades que tenemos. Pero la exigencia que vemos de verdad es estar acogidos, escuchados, compartir, compartir el camino de la iglesia hasta la presencia, una presencia importante, esa tradición, esa historia no se pueden desperdiciar, tienen un valor que no se puede pasar por alto y lo tenemos que custodiar de una manera conjunta. Y el hecho de que lo podamos compartir y el hecho de que podamos compartir estos días de esta manera, de una manera muy afectiva, relacional, esto nos hace cada vez más conscientes de todo ello. Sí, yo diría algo muy parecido. Tenemos muchas situaciones a nivel global que conozco, porque son situaciones que leo en los periódicos, pero después cuando le pongo cara, cuando hablo con personas que viven situaciones de presión, de pobreza, tensión, persecución, veo que es muy diferente, es diferente cuando le miro a la cara y me explican lo que significa ser cristianos en este mundo plagado de este tipo de lacras. Y bueno, me ayuda también a entender de manera diferente los retos que vivimos en mi contexto. Esto bien. Última pregunta, porque ya no tenemos tiempo. Sebastián, por favor, a ti la palabra. Muchísimas gracias. Cardenal Tobin y Monseñor McKinley, me parecen, de verdad, promotores de la sinudalidad. Me parece patente que Dios está actuando en este sentido a medida de que se avanza en el camino sinudal. Cuando hablan con los obispos que no están tan convencidos de la sinudalidad o que incluso están en contra de la sinudal, ¿qué consejos le brindáis en la parroquia, en las diócesis, donde no tenemos un liderazgo sinudal? Un liderazgo sinudal que casi no se pone en práctica cuando no tenemos interés en este sentido. ¿Qué le comentáis? ¿Qué le decís para intentar cambiar este tipo de dinámica? Bueno, estamos todos en lugares donde la sinudalidad está actuando. No existe una parroquia, un país o una diócesis perfecta. Entonces, quiero nombrar, no sé, o hablar con una parroquia y decir, bueno, lo estás haciendo mal, tienes que aprender que la sinudalidad es esto. En Australia, una experiencia muy significativa que tuvimos, y creo que se aplica también a las personas que vivieron el proceso del año pasado de la maravilla en la sala, se pasó a una capacidad fuerte de participación. Teníamos a personas facilitadores que nos ayudaron muchísimo en este sentido, pero al final era muy patente y todos estaban conscientes de que esta es la manera en la que deberíamos trabajar cuando tenemos que abordar temas importantes para el futuro. Nadie me pareció reacio a aceptar ese tipo de metodología y creo que es lo mismo en Australia. Somos todos obispos que trabajan de una manera sinudal. En las conferencias episcopal tenemos mucha suerte. Somos 35-36 y trabajamos bien a nivel sinudal. Esmeramos esfuerzos en este sentido. La verdad es que ya nos comprometimos de manera que cada parroquia, cada diócesis participe cada cinco años en el proceso sinudal con una reunión específica y ahora con una revisión. En el último encuentro nos percatamos de que hicimos pasos adelante en diferentes diócesis de diferentes maneras y creo que es normal. Cuando tenemos un sínodo en una diócesis con 300 parroquias, bueno, es diferente con respecto al sínodo de 40 parroquias. No es fácil, pero seguimos con los consejos pastorales, seguimos trabajando de una manera muy concreta, con una consulta muy amplia y con grande corresponsabilidad. Entonces yo creo que ha merecido la pena y una de las cosas que yo digo y que repito, porque, bueno, valga la redundancia, no eres la primera persona que me plantea esta pregunta. Estamos emprendiendo un camino y queremos seguir adelante. Queremos seguir trabajando en el proceso, en el seno del proceso. Bueno, yo creo que una de las ventajas de vivir en Estados Unidos y practicar la sinodalidad es que nosotros tenemos una bendición. En mi país tenemos un proceso sinodal que ya tiene gran experiencia. El encuentro que terminó en 2018. Terminamos el quinto encuentro. Un encuentro que empezó en 1997, 1998. En esos años los pastores se percataron de que no abstenían a personas, a creyentes. No se veían, no se escuchaban. Y el encuentro tenía un objetivo en este sentido, un objetivo muy similar a lo que estamos intentando ahora, poner en práctica a nivel global una escucha y un discernimiento y después una propuesta. Yo lo intento explicar a los otros obispos al final del quinto encuentro que terminó a nivel formal en 2018, pero era el último año y, bueno, ya se estaba convirtiendo en un proyecto pastoral. Yo intento explicar que el proyecto nos ayudaba a comprender la voluntad del pueblo de Dios y las prioridades y el soplo del espíritu a nivel parroquial, diocesano. Nosotros tuvimos buenas respuestas al quinto encuentro y me dejó dos prioridades. Uno, las personas nos preguntaban cómo podemos hacer con que nuestras comunidades sean más acogedoras. Se trataba de personas que, bueno, muy a menudo habían llegado a Estados Unidos sin recibir una buena acogida y después formación. Necesitamos una formación para ser fieles a lo que creemos ser. Y entonces, cuando Papa Francisco solicitó la escucha de todo el pueblo de Dios, para nosotros ha sido algo muy natural y fue algo muy natural. Y en una envergadura, con una portada muy amplia, nosotros tenemos 1,5 millones de personas católicas en mi territorio. Como decía antes, el 40, el 45% de ellos son latinos y responden y han respondido. Respondieron muy bien y tienen gran entusiasmo cuando le envío un mensaje a la diócesis en inglés al final de cada semana. Pongo también la traducción al español porque tienen mucho interés, mucha energía y les explico lo que está pasando en la asamblea. Yo creo que tenemos que confiar en esta escucha que es muy evidente, es patente en las Escrituras y Dios será capaz de hacer grandes cosas con lo que estamos planteando, estoy segura. No va a ser en balde. Y Sebastián, sí, tenemos a personas que están sufriendo mucho, pero es la historia de siempre y debe resonar lo que decía Timothy ayer, quedemos aquí y planteemos las preguntas. Gracias por las preguntas porque es así que las cosas cambian y solo decir que el llamado a ser una iglesia más sinodal no es un llamado solo a nivel macro, al nivel de los obispos. Uno de los puntos que intento explicar a las personas es que todos tenemos influencia, todo lo que hacemos, cada uno de nosotros, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, todo debe ser sinodal y debe reflejar lo que estamos haciendo en la Sala Pablo VI. Cuando publicamos el decreto del Consejo Plenario, indicamos unas pautas de estudio para ayudar a los grupos locales, a todos los niveles, en las parroquias, en las escuelas, en las diócesis, de manera que pudieran asumir los decretos y reflexionar cómo se aplica esto en nuestro contexto, cómo podemos trabajar con las cosas que están bajo nuestro control. Como decía el Cardenal, es muy importante plantear preguntas sobre el proceso en nuestros contextos porque sabemos que las regiones a nivel local tenemos poder y en la familia también, en la familia podemos actuar de manera sinodal en una dimensión que es la dimensión del sínodo o también en la toma de decisiones. Puede ser un gran desafío, sin duda alguna. Sí. Y el diácono belga también en los últimos días no explicaba su experiencia de sinodalidad en Bélgica. Es un diácono de Bélgica casado con tres hijos, gracias al Cardenal Tobin, gracias al Monseñor Mankingley, gracias a Sheila, gracias a la profesora Simone, gracias a Ruffini. Les deseamos un buen trabajo y esta noche vamos a tener la transmisión en directo a las 19, a las 18 vamos a distribuir el material para el trabajo. Y los que ya se escribieron podrán participar. Gracias y nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.